Hola, hola queridos televidentes de Pagues Pabiles y hoy tengo un invitado súper especial, él es nada más y nada menos que Cris Urueta, él es el director del Festival Cartagena Enclave. Cris, bienvenido a Pagues Pabiles. Gracias, muy amable, qué bueno que nos estén acompañando por acá. Cartagena Enclave es una iniciativa de ciudad que pretende construir su ciudadanía, una iniciativa que lo que pretende es resaltar nuestra cultura salsera y rearmar, reafirmar lo que han hecho todos nuestros artistas como en este caso Miki Sarmiento, quien estamos homenajeando por ser uno de los pioneros de la salsa en Colombia. Bueno, ¿cuál será la sede del Festival Cartagena Enclave? Bueno, la sede, los eventos académicos que inician mañana, 30 de octubre a las 6 de la tarde será el Centro de Formación de la Cooperación Española ahí en Santo Domingo. El día 31 estaremos a partir de las 4 de la tarde en la Universidad de Cartagena, en la biblioteca específicamente. Luego el viernes pasamos otra vez al Centro de Formación de la Cooperación Española. Desde las 2 de la tarde tendremos una mesa de trabajo, los conversatorios inician a las 6. El concierto se va a hacer el día sábado, 2 de noviembre, en la cancha que está en el barrio de Lesos, frente al Plan 400 por la avenida John F. Kennedy. Y el domingo tendremos el Encuentro de Coleccionistas que será en el barrio Los Caracoles, en la entrada principal, frente a la tienda y terraza San Martín. ¿Quiénes pueden ingresar al Festival de Salsa? ¿Todo el mundo? ¿Estás abierto al público? ¿Tiene algún valor? ¿Cómo sería? Todas las actividades del festival son absolutamente gratuitas, son entradas libres precisamente porque nosotros queremos un festival para los cartageneros, entonces todas las actividades son libres, no hay que llevar boletas ni pagar entradas absolutamente libres, gratuito todo. Bueno, esto es lo que tú nos decías, lo del acetato, ¿cómo sería esto? Bueno, habrán 4 grupos de coleccionistas porque en la ciudad hay muchísimos, ellos estarán programando música por tanda, digamos, se presenta, por decir algo, los profesionales de la salsa, después zonas y cantares y como una especie de, no habrá competencia pero ellos en sí sí compiten como quien pone la mejor canción, quien pone el mejor tema, quien tiene un exclusivo y es un evento, digamos, muy atractivo porque la gente parece mentira, mucha juventud no conoce los acetatos, pues hasta ahora llegan, cuando hacemos ese evento llegan, se toman la fotografía con el acetato porque no los conocían, entonces, digamos, todo esto hace parte de enriquecer y de mostrar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Bueno, entonces quiero que invites a todos los televidentes, a todos los salseros de la ciudad de Cartagena y los turistas que también les encanta la salsa, que vayan a este festival que no solamente es salsa, sino también es aprender de dónde nació la salsa, quiénes son esas grandes figuras que dejaron huellas musical y pues otras huellas culturales en este ámbito. Así es, los invitamos a todos a que nos acompañen a partir de mañana, es la inauguración del festival, no pueden perdérselo, tendremos un homenaje muy bonito al gran Michi Sarmiento, ahí entregaremos toda la programación, igual ya está en las redes y bueno, esperamos que nos acompañen todos los días. Desde Cuba tendremos a la Orquesta Unión San Luisera, que desde hace rato no se presenta en Cartagena y aquí tiene muchos éxitos. Ese día nos va a estar acompañando el día 2 de noviembre en Blas de Leso, en el concierto del festival. Y bueno, quiero que asistan a todos los eventos, el encuentro coleccionista, el encuentro académico, el conversatorio, viene un actor de Cali que va a ser el viernes, un conversatorio, Oscar Borda, hablando de salsa y televisión, Andrés Salgado que es un guionista maravilloso, va a estar Ranser Ramos, un cartagenero actor, buenísimo, y eso lo va a estar moderando el barranquiero Leymart, va a ser un conversatorio muy atractivo, muy agradable para la gente, entonces nos esperamos, no se pierdan la programación que está muy buena.